Al vuelo llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat Mediante una carta dirigida al juez Raúl Jesús Vega del trigésimo juzgado penal liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, el Instituto Prensa y Sociedad de Lipis ha solicitado la acreditación de una lista de 70 periodistas peruanos y directivos de organizaciones internacionales para participar de la audiencia de lectura de sentencia en el proceso penal promovido por César Acuña Peralta contra el periodista de investigación Christopher Acosta Alfaro, que se llevará a cabo el próximo lunes 10 de enero a las 10 de la mañana. La carta firmada por Ricardo Uceda, director ejecutivo de Lipis, dice lo siguiente. Señor doctor Raúl Jesús Vega, juez del trigésimo juzgado penal liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima presente, reciba un cordial saludo del Instituto Prensa y Sociedad, una organización integrada por periodistas independientes basada en Lima, cuya misión es la defensa y protección de los derechos de libertad de expresión, prensa y acceso a la información, así como la promoción del periodismo de investigación en el Perú y América Latina. Nos dirigimos a usted para solicitarle que permita la acreditación de una lista de periodistas peruanos y directivos de organizaciones internacionales para participar de la audiencia de lectura de la sentencia que se llevará a cabo el próximo 10 de enero a las 10 de la mañana en el proceso penal promovido por el señor César Acuña Peralta contra el señor Christopher Acosta Alfaro. Sabemos que por la pandemia la audiencia será en formato virtual. Por tal motivo adjuntamos la lista de periodistas que pedimos acreditar con sus nombres, medios de comunicación y sus correos electrónicos con el fin de que se les pueda hacer llegar el link de Zoom a estos mails. Nuestro pedido se basa en el inciso cuarto del artículo 139 de la Constitución que establece son principios y derechos de la función jurisdiccional la publicidad de los procesos salvo disposición contraria de la ley. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos. En este caso específico el proceso versa sobre un presunto delito que se habría cometido por medio de la prensa en la medida que se cuestiona un trabajo periodístico publicado a través de un libro. Sin otro particular, etcétera, firma Ricardo Uceda, director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad. 70 periodistas me han adherido a esa causa, así como muchas personas que trabajan en la mula, en América Televisión, en Latina, en la República, en el comercio. Es una convocatoria plural para ver qué ocurre el 10, el lunes 10 a las 10 de la mañana. Y al respecto quisiera suscribir lo que dice el editorial del diario El Comercio que se ha pronunciado sobre este tema. Hay que decirle al señor Acuña que ningún político que se precie de respetar la democracia y sus cimientos emprende una ofensiva contra una investigación periodística bajo argumentos tan deficientes. Se refiere a los argumentos que respaldan la demanda planteada por la defensa de Acuña. Que respondiendo a la interrogante que abre este editorial, a quienes han buscado o buscan acallar a la prensa en todo el mundo, no les calza el adjetivo de demócratas. Y que, en fin, lo único que ha quedado claro de su reacción a plata como cancha es que de llegar al gobierno la libertad de expresión, un derecho fundamental para todos los que anhelamos vivir en democracia, correría un serio peligro. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tal la entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la que es un web más hot de Latinoamérica, apasionante.pe Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lac y encarna tus sueños. Yachai.lac, tu tienda online hoy.